Música Bueno ya estamos listos, vamos a por la segunda etapa de la Valencia Mid Race 61 kilómetros con 1300 positivos Hace un frío que pela, estamos a 7 grados Yo no estoy en las tonadas de frío, que allí aún no he sacado ni la ropa de invierno Así que voy a ver si entro un poquito en calor antes de que le den la salida Porque tengo las manitas ya congeladas Vamos a ver lo que nos espera hoy Y a disfrutar del terreno de aquí Vamos a calentar 5, 4, 3, 2, 1 ¡Está abierto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Llevamos ya a marcha de la mitad de la carrera y esto es una goza de sendas de remorzas y técnicas ¡Uh! ¡Curran! ¿Apaya no puedo? Sí, técnicos ¡Purran! ¡Fuera! Fue ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hola amigo! ¡Vamos! ¡Vamos a coger aire! ¡Vamos! 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 ¡Nuestro campeona! ¡Dorsalino! ¡Primera! ¡Vamos! 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 ¡Toma en manos! ¡Para en la cámara! ¡Para en el Harvey! ¡Gracias! ¿Ya está bien o qué? ¡Sí, tío! ¡Gracias! Bueno, yo tenía una avería, tío. Me voy usando el disco, me tengo que parar. Pero bueno... ¡Gracias, Matos! No había que parar un par de veces, pero... ¿Qué talabas grabando? Eh, bueno, con un trarnillo he ido grabando, sí. ¡Hay que hacerme todo! ¡Cala! Pues ya hemos acabado esta primera etapa maratón de la Valencia de Cirrace. Han sido 60 km con unos 1.300 km. Una primera parte súper rápida, que hemos volado. Luego ya han venido las sendas y las zonas técnicas. La verdad es que Requena tiene un patio de casa espectacular. Eh, lo hemos pasado de lo lindo. Sendas de bajada, trialeras, piedras... De lo que a mí me gusta. Así que he conseguido la victoria a la general. Conservo el baío de líder para mañana. Así que mañana me han dicho que, aunque sea una etapa más corta, no la comamos de vista. Que bastante rompe piernas. Así que vamos a cargar fuerzas, a comer bien y a descansar. Que mañana, aunque aún hay que darle gas. Chao. Un saludo. Un saludo. ¡B friendly! con una plaza para ellas tres y además el día de la chequeda en el polvo el día de la chequeda de polvo porque mantiene el día de la que nos deja en la que nos queda y quedó bueno y y y y y y y y y